¡SLECTA! ¡COMO AYU! SLECTA! 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 ¡COMO AYU! 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 o también llamado el inclinado del infierno, con una profundidad de 180 metros. Las estructuras que ustedes ven acá en forma de cuadrado y de diferentes colores se les llaman canastas. Estas están hechas en madera de eucalipto porque esta madera absorbe la humedad hasta quedar totalmente solidificada, es decir, tan dura como una roca. Con el tiempo, estas estructuras van a ayudar a dar soporte cuando la roca crezca hacia los lados o también hacia abajo. La mina en sí no necesita estas estructuras porque la mina es sismo resistente, que quiere decir que esta mina soporta un sismo de 7.5 en la escala de rígula, lo que indica que nosotros estamos más a salvo aquí que en la parte externa de la mina. Sin embargo, nosotros utilizamos estas estructuras solamente por seguridad. Bien, vamos a avanzar a la siguiente cámara. Allí les recomiendo no tocar ni arrojar nada en los tanques de saturación y siempre vamos a mantener nuestra derecha. Vamos a continuar por acá, por favor. Bien, vamos a continuar. Gracias. 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 Actualmente fue donde se grabó la película Los 33. Las fotografías pequeñas son cinco de los 33 mineros reales que estuvieron en esta mina. Ellos estuvieron dirigiendo a los actores y las fotografías grandes son los actores principales de la película. En esta mina estuvo Juan Pablo Rava, Antonio Banderas, Marco Antonio Triviño, Gustavo Angarita, Mario Casasierra y Luz Day Montillos. Uno de los mineros se llamaba Johnny y sus amigos lo apodaron Johnny Sano. ¿Por qué? Porque si salía a la superficie lo estaban esperando sus dos esposas. Así que si este hombre no moría abajo, moría viva, pero de qué moría, moría. La cámara que ustedes van a conocer a continuación es una réplica exacta de la cámara chilena. Tanto los soportes que ustedes van a encontrar en la parte de arriba como el suelo son exactamente iguales a la de Chile. Los mineros tenían 15 latas de atún, las cuales debían consumir una por día entre los 33. Las fotografías y las cartas que ustedes van a encontrar alrededor de ese cuarto, también son réplicas que fueron escritas por niños esperando la salida de estos 33 mineros. A ellos se las enviaban en cápsulas de pequeño tamaño, su comida, bebidas y medicinas. La buena noticia es que todos los mineros fueran rescatados. La mala noticia es que a ellos no los indemnizaron por ese evento que pasó. Si ustedes no se hagan, les van a conocer la cámara, se acabó la película, los 33. Porque la mina San José se dejó a la izquierda, entonces en un momento en que una compañía o la izquierda se dejó a la izquierda, entonces no están ubicadas. ¡Gracias! 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 Ae, cristalero, goza conmigo este son Ae, cristalero, desde la cumbia del sol Del sol, la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clavear Y que contentos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol Ae, cristalero, goza conmigo este son Ae, cristalero, desde la cumbia del sol Ae, cristalero, goza conmigo este son Ae, cristalero, desde la cumbia del sol Del sol, la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clavear Y que contentos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol Ae, cristalero, goza conmigo este son Ae, cristalero, desde la cumbia del sol Ae, cristalero, goza conmigo este son 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 El cacique se despertó asustado Se dirigió a su pueblo y le pidió Esconder todos en los resursos Como ellos tenían algunas vasijas de barro La mitad de las vasijas ellos colocaron El oro y las escondieron en un cerro Que se llama el santuario La otra mitad de las vasijas Ellos colocaron y la pirita en él Cuando llegaron los conquistadores Encabezados por Gonzalo Jiménez de Quesada Ellos encontraron todas estas vasijas Llenas de oro, las robaron Y se las llevaron al rey Pero allí se dieron cuenta De que habían sido engañados por los muiscas Porque ellos habían colocado En todas las vasijas de barro El oro de los tontos Los conquistadores se molestaron Tomaron venganza Y lamentablemente asesinaron a los muiscas Este cacique era muy estricto con los ladrones Y también con los homosexuales Si él veía a una persona robando Lo obligaban a poner las manos sobre una roca Y con un hacha afilada se las amputaban En el caso de los homosexuales Los obligaban a desnudarse en público Los castraban y por último Los decapitaban Si ustedes quieren conocer El árbol verdadero en el que estuvo durmiendo Este cacique Se encuentra saliendo de la mina de sal A mano derecha Siguiendo todo el sendero Allí mismo ustedes pueden tener Una vista perfecta De todo el pueblo de Nemojo Actualmente a las personas Que habitan en este pueblo Se les llaman nemequenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!